y aquí tiene obviamente su foto de perfil de goku en super saiyan dios que me dice reacciona reacciona no reacciona con doble c no no es reacciona vale a los poderes de pelea de goku versus vegeta dragon ball zeta maki imagino que ese será el canal no de youtube es un poco largo pero no es un gran problema es un poco largo el vídeo imagino no y bueno aquí me envió link yo le respondí gracias por la recomendación y el apoyo amigo lo tendré en cuenta carita feliz así que bueno vamos a entrar al link del vídeo a ver qué nos encontramos y un saludo para goku gracias y bien aquí estamos en el vídeo que se llama goku versus vegeta power levels niveles de poder over the years creo que es a través de los años vale dragon ball slash dragon ball z slash dragon ball gt slash dragon ball super slash dragon ball heroes o sea está incluyendo también a dragon ball heroes ok a ver está subiendo por dragon ball zeta maki ok que tiene más de 300 mil suscriptores interesante tiene más de un millón de vistas y más de 32 mil likes como está en inglés no sé si hablo en inglés pero está activado el subtítulo vale a ver vamos a ver a vale habla inglés que bueno que se me activó el subtítulo pero bueno a ver qué pasa chicos nada más que aquí de vuelta con otro vídeo y el vídeo de hoy es uno de los que muchos le habrán pedido imagino querían que hiciera y querían que actualizar el vídeo o sea que imagino que anteriormente habrá hecho un vídeo de niveles de poder pero en este vídeo pues ya estará actualizado no imagino porque eso lo que estoy leyendo en el subtítulo y eso lo que me querrá decir ok vale está actualizado poder niveles de poder de goku vegeta actualizados con la nueva forma de vegeta en dragon ball super manga aval va a incluir también lo del manga o sea ya saben no creo que fue en la saga de muro si en la saga de moro o la saga granola no que tuvo hay una transformación nueva así como las formas de dragon ball giros o sea que los niveles de poder imagino que van a estar un poquito altos bajos no van a ser tampoco tan tan exactos vale sí porque mayormente los niveles de poder de algunos youtubers que dan no está está muy desequilibrado no y son muy diferentes vale obviamente porque aquí la torillama no ha dado niveles oficiales solamente hasta la sala de freezer y de ahí ya no vale lo demás ya son especulaciones más de los youtubers de todos los fans de dragon ball así que sin más preámbulos o sea sin más relleno saltemos directamente al tema interesante vamos a ver a ver cómo son los niveles de poder ojalá que no sean como los niveles de poder que vi reacciones creo de goku y son y creo ok o de dragon ball versus ahí sonic que se elevan unos niveles es catastróficos increíbles pero bueno vamos a ver no sé si se repetirá esa misma historia pero pero bueno vamos a reaccionar como comer sus vegeta power slivers o verticers vale y esto estos son dos símbolos este es el que goku utiliza no el símbolo de la tortuga y éste es de quien aquí está baby cácaro esto ya está tomado obviamente de la película de dragon ball super broly vale de que así fue enviado a la tierra aunque no es un bebé es alguien muy muy niño pero no es un bebé o sea no es un bebé kakaroto acá vale destrucción del planeta vegeta si lo llevaron antes de que lo destruyan aquí a quien pondrá vegeta pero no porque dice goku versus vegeta o sea este símbolo será el de vegeta no el rey es de bueno del príncipe saiyano pero miren tenía dos de niveles todos obviamente porque tanto en la película del de tome y meitio tenía el kakaroto bebé tenía un poder de pelea de dos era un bebé ahí sí obviamente era un bebé aquí en la nueva película solo tiene también tiene un poder de nivel de 2 aquí está vegeta kit o sea niño aquí también lo hubiera puesto entonces a cacarón niño no porque es un niño o sea no es un bebé pero aquí es vegeta kit incubadora sí obviamente así es como nacían lo canon los bebés 450 de poder imagínense que aquí en no en la realidad salen los humanos nacieron un bebé que sea igual de fuerte que la roca o que muchos hay fisiculturistas no no como será de grandes bebés ese bebé ya no sé imagino que destruirá por ejemplo puertas o por ejemplo golpear a una pared lo destruirá no se será como un mini julio no digo más digo no más pero ya sabemos que vegeta le lleva mucha ventaja a goku son goku la sala de pilas ok tiene 10 de poder sí me gusta la música que le ha puesto es una música clásica si está aquí transformado en osaru durante la sala de pilas sí cuando vio la luna tiene 100 de poder sí porque obviamente se multiplica por 10 el poder base y aún así no le ha alcanzado a vegeta niño aún así vegeta niño conmigo con una cachetada ya listo ya ya derroté a los aros de goku son goku cuando ya terminó la sala de pilas y obviamente deja bulma y a los demás no obvio no aquí le cortaron la cola todos tiene 9 aunque aquí se ve que se volvió un poquito más débil a ver este es en la saga del torneo vale este es ya cuando imagino que se va a entrenar con mutenro y después se va al torneo todo eso tiene 45 aquí recién es un niño que raro ya era un niño aunque ya tenía más de 10 años que un niño tan niño no era torneo la sala del torneo vale vale ok 50 de poder aunque hay que admitir que aquí vegeta niño niño no aparece no parece que fuera un bebé pero realmente es un niño porque se ha estado como un poco de lejos y no se dice no es un bebito no no pero si es un niño vale te imagino que tenía el mismo tamaño que goku cuando estaba con la armadura atrás y en el torneo en la sala del torneo cuando los aro se transforma si cuando pelea con jackie chum se transforma ya tiene 500 al encima que tenía 50 x x 10 500 y aquí ya comenzó a superar a vegeta a ver a ver vegeta kit o sea ya con esta más grande después del un planeta vegeta no cuando están el 30 vegeta todavía vivo 6200 de poder 6200 o sea que ni siquiera cuando peleó con radix goku tenía ese poder todavía y si la armada de la saga de la armada de la patrulla roja tenía 51 de poder aquí está el símbolo yo me preguntaban cuando empezó el vídeo que se era este símbolo y era el símbolo de él no como príncipe de su raza error mío error mío la saga del general blue vale ya conocen no el general blue el rubio que era gay 53 ahora el vídeo demora más de media hora o sea va a abarcar todo todo lo que apuesta la saga del comandante red 120 esto ya es después de que derrotar a tau pai pai y todo eso vale ya la saga de el torneo de la de la hermana de mutenroy que es la baba uranay baba vale 125 y aquí es donde enfrentó al abuelito a su abuelito no la saga de tenshinhan o sea en el torneo no es que sea totalmente la sábia tenshinhan sino es que es en el torneo donde participaron no ahí estuvo el maestro suru que si en latino se llamó suru pero no y no sé por qué la considera aquí como sabe de tenshinhan debería considerarla como el el siguiente torneo no donde participó tanto goku como tenshinhan y aquí son chavos krill y ok pero ya tenía 180 poder sí la saga de piccolo del rey piccolo 260 esto es después de tomar el agua sagrada digo el agua de los dioses y aquí que el ataque final que usó como el golpe así de los saru contra piccolo el piccolo daimao 500 es el poder máximo el golpe está bien puesto ese poder 500 porque con ese poder pues le quería usar lo mismo a mister pop o no pero justo mister pop o dice tienes un buen poder un poder muy grande pero no sabes utilizar lo vale ok así que me ha gustado esto del poder por ahora va bien goku adulto si esto es ya es en el otro torneo vale cuando después de tres años se entrena con mister pop o la saga de piccolo júnior bueno torneo debería poner problemas por 300 solamente se volvió un poco más fuerte que su etapa niñez goku adulto en la saga de piccolo júnior adulto ya ok que tampoco no sabemos que era tan tan adulto que digamos no sé ya tenía 400 a ver el kamehameha si ese es de 400 es cuando se quita la ropa pesada y aquí ya va a usar el máximo kamehameha que tiene y tiene 910 no el poder del kamehameha pero sin eso o sea aunque sea con eso que tiene no puede alcanzar a vegeta todavía que tenía más de 6.000 en su siendo niño o sea lo sabemos siendo niño podría cargarse a los ahí vamos se hacía mierda y aquí goku ya está en la saga de radix no aquí ya terminó todo dragon ball y ya empieza dragon ball z un poder de 334 se quitó la ropa pesada 416 aunque es un poco raro no cuando se quita la ropa pesada no es que haya tanta diferencia o sea tiene que aumentar su poder para que haya mucha diferencia digo no solamente con quitarte tú la ropa pesada vas a ser un poco va a ser muy fuerte o te va a aumentar el poder de golpe no vale yo remarco no más esos detallitos me gusta la música que la pasa tan 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 Goku en la saga Radix Kamehameha 924 Goku en el entrenamiento del 700 Con esta muerte estaba entrenando con Kaiosama Y aquí es cuando llega a la saga de Vegetta y ya tiene 5000 Ya es un adulto sí o sí Cuando estaba entrenando obviamente con Kaiosama en el entrenamiento Estaba subiendo mucho mucho su poder Después le comienza a entrenar bien Le comienza a enseñar técnicas todo eso Y al final llegó a tener un poder muy base muy bajo de 5000 O sea es muchísimo Y aquí obviamente es el máximo poder en estado base que tiene Goku En la saga de Vegetta, en la saga de los Saiyans Cuando Vegetta y Nappa viene a la Tierra, 8000 Y aquí por fin ya superó a Vegetta Niño del planeta Vegetta Y aquí es, dice, Rey Vegetta Niño en el... Cuando después se destruyó el planeta Vegetta, ¿no? Después de la destrucción del planeta Vegetta, ¿vale? Después Está bien, 12.000, ¿eh? 12.000 Recorremos, Vegetta mucho se fortalecía, demasiado Viajando en planetas, peleando con seres muy fuertes, matándolos, ¿ok? Y así el poder de... El poder como Saiyan que tiene pues aumentaba muchísimo, ¿ok? No como Goku que era como solamente se enfrentaba con los seres de la Tierra y ya está Por eso no tuvo tanto crecimiento Pero Vegetta no Y aquí Goku utiliza el Kaioken por 2, que es de 16.000, ¿vale? El que usó contra Vegetta Y Vegetta con solamente usar su máximo poder de 18.000, pues le gana Sí, aquí ya Vegetta ya está adulto, ya vino ya en la saga de Vegetta y tiene 18.000 ¿Vale? La saga de los Saiyans El Goku cayó en por 3, ya esto ya es la pelea entre ellos dos, ¿ya? De que usó el por 3 y ya su cuerpo ya estaba sufriendo, ¿ok? Ya se le estaban ya debilitando el cuerpo, ¿sí? 24.000 Yo pienso que si Goku no hubiera aprendido el Kaioken, ni cagando hubiera derrotado a Vegetta, ¿eh? En serio, no lo hubiera derrotado, o por lo menos no lo hubiera ni herido, ¿vale? Digo nomás, ¿eh? Ustedes también me pueden decir los comentarios que piensan Vegetta, eh... sí, después de la... de la Genkidama, imagino, ¿no? Porque dice la Ball Power, ¿ok? Tiene 7.000, sí Ah, vale, sí, aquí le cortaron la cola Sí, ok 70.000, ¿sí? Porque multiplica por 10 Aunque no me ocurre la historia si realmente se transformaba en Simio antes Creo que sí, se transformó en Simio antes Antes de... Antes de recibir la Genkidama Sí, antes de recibir la Genkidama, creo que fue así Me pueden corregir si me equivoco, ¿eh? Goku utilizó el x4 Recordemos que el Kamehameha para... Para... Contrarrestar el Gallyho que lanzó Vegetta 32.000, ¿eh? Ya, este es el... la Genkidama Cuando... sí, de 72.000 Que en realidad lo juntó, ¿no? No es que Goku la haya lanzado, sino creo que la lanzó Krilin Ya, este ya es en la saga Namekra O sea, ya se recuperó de sus heridas y obtuvo un Senkai ¿Vale? Pero Vegetta dice, no, no, solamente los... Yo peleé con los seres humanos que estaban en la tierra y me enseñaron una nueva capacidad de elevar mi poder al máximo Pero no, su poder al máximo era de 18.000 Solamente que... Obtuvo un Senkai Y por eso es que tiene 24.000 ¿Vale? Cada vez que un Saiyan obtiene un Senkai, pues se vuelve más fuerte, nada más A ver, este es el segundo Senkai que obtiene Después de haberse ciroculado por... La máquina de la nave de Freezer Después de que Sarbon lo haya derrotado Y obtuvo 30.000 La saga de Capitán Ginyu, sí, 30.000 porque no obtuvo otro Senkai todavía Después cuando... Después cuando Rikun le hace mierda Y ya cuando come la semilla de Senzu que le da a Goku Pues... Ahí ya obtiene otro Senkai Si, este es el Senkai que obtiene pero... Obtendría más ¿Vale? Pero como no había dormido, su cuerpo no había reposado, por eso mostraba solamente ese poder de 60.000 Pero después ya comienza a mostrar su verdadero poder ¿Vale? Porque si, también el cuerpo de los Saiyan necesita reposo Si no es que... Su poder va a continuar disminuyendo ¿Ok? Y no va a sacar todo el potencial que tiene Y esto se veía bien realista porque realmente el cuerpo necesita dormir, necesita descansar, necesita comer Si, ¿ok? Porque si no el cuerpo no te va a durar y al final pues vas a acabar muriendo La saga de Freezer, si, este es el final de 250.000, ¿vale? Este es cuando enfrenta a Freezer con su poder de 530.000 Aquí ya reposó un poco, ya reposó ya algo de los 30 minutos, ¿no? Que él dijo que iba a reposar Ah, aquí Goku entrena con el entrenamiento de gravedad Más 9.000, o sea va incrementando su poder Y aquí es cuando Goku ya llega ya, ¿no? Al campo de batalla para enfrentar las fuerzas Ginyo que tiene 90.000 en estado base, ¿ok? Y en ese entonces Vegetta solamente tenía 30.000 O sea, sí o sí lo hacía mierda Si, este es cuando le muestra a su Kaioken a Ginyo por 2 Ah, le añade el Goku cuando Ginyo le intercambió de cuerpo, ¿no? Y aquí está muy suprimido y tiene 15.000, ¿está bien? Ah, vale, este es después de que se ha recuperado en la máquina de recuperación Todo eso, y obtiene un Senkai brutal, ¿eh? De 90.000 en estado base a 3 millones Por conveniencia de guión para que pueda pelear con Freezer Si no, no podría pelear con él O lo hubiera vencido Muy rápido Y este es el último Senkai que obtiene después de que Dendelo herida de muerte y los curara, ¿no? 2.500.000, demasiado Pero ya sabemos que en la sala de Freezer Con los Senkai, pues, se dieron mucho los niveles de poder Sinceramente Y por conveniencia Para que puedan enfrentar a Freezer Porque si no, no les iba a derrotar ni cagando O no le iban a causar tantos problemas Y aquí lo pone, ¿eh? Saga de Freezer Super Senkai Super Senkai Vale, este es después El principio de la sala de los androides Cuando ya Mecha Freezer aparece, ¿no? Con el King Cole Todo eso, ¿no? Y tiene 2.700.000 Y tiene 2.700.000 Y tiene 2.700.000 En la sala de los androides 4.000.000 Y este es después de su entrenamiento Todo eso, ¿no? A ver, Goku en la sala de Freezer Un Kaioken Este es un Kaioken por 2 Este es la sala de los androides, ¿no? Cuando pelean con el androide 19 y 20 Y tiene 200.000.000 ¿Vale? Pensé que tenía más Pero bueno, sigamos Por 10, sí, 30 millones Y por 20, 60 millones Con esto pudo igualar La mitad del poder de Freezer Y esta es la Genkidama Con 72 millones Pero recordemos que como Freezer No usó todo su poder Pues tendría que estar vivo, sí o sí Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan 150 millones Ahí ya superó a Freezer completamente En la saga de Trunks En estado base 3 millones punto tanto Vale Yo pensé Yo le pondría a Goku 250 millones Cuando regresó ¿Vale? Digo nomás, eh Cuando se enfrentó con Trunks Que Trunks tenía un poder de 200 millones 180 millones Por ahí A Goku 250 millones Y a Vegeta le pondría como 280 millones 270 Por ahí, ¿no? ¿No llegaría a los 300 millones? No lo sé, pero Por eso Piccolo tuvo sus dudas, ¿no? Digo nomás O Ya máximo Ya le pondría 300 millones A Vegeta Y Goku Cuando ya pelea con el Android 19 ¿No? Tendría un poder un poco más alto Pero debido a su enfermedad Pues va disminuyendo, ¿no? Como 270 millones 280 millones Por ahí Pero a Vegeta Ya le pondría 300 millones ¿Vale? En Super Saiyan Sería un poco más acertado Digo nomás Es mi opinión El Super Saiyan Goku Cuando se enfrentó con Trunks 156 millones Mmm Muy bajo, ¿no? Pero bueno Sigamos Aunque hay algunos Que lo ponen muchísimo más, ¿no? Cuando regreso de Namek Le ponen como más de 300 millones A Goku Así, ¿no? Digo nomás, ¿eh? Digo nomás Ya sabemos que hay Diferentes niveles de poder Que le dan muchos Muchos fans de Dragon Ball Pues Como no hay Algo totalmente establecido O oficial Pues Se puede dar muchos números Que quieran Goku Saga Androide 3 millones 900 mil A ver La La Saga de los Androides Y Con el poder Ya, ok Super Saiyan Goku 195 millones Si Aquí Eh... Goku Saiyan Androide Ya, ok Aquí es cuando ya comienza a ser debilitado Por su enfermedad, ¿no? Y comienza a disminuir su poder 140 millones Bueno 4 millones en la saga de Cell Imperfecto, ¿no? Cuando antes de entrenar en la habitación del tiempo, ¿vale? Ya cuando ya se recuperó de su enfermedad, todo eso Antes de entrenar 4 millones, 200 mil Ya, este es cuando ya está entrenando en la habitación del tiempo, 210 millones Ah, no, no Este es cuando se transforma recién en Super Saiyan Antes de entrenar Antes de entrenar Antes de entrenar Eh... Ya... Vegeta después de entrenar Ok, en la habitación del tiempo, 16 millones Y en Super Saiyan Y en Super Saiyan tiene 800 millones Es bastante, ¿eh? Me gustan las músicas que le ha puesto Maki, ¿eh? Están muy bien las músicas Este es cuando ya está entrenando en la habitación del tiempo Y Goku tiene 16 millones 500 mil Y aquí se transforma en Super Saiyan Tiene 825 millones Es bastante, ¿eh? Creo que sí, estoy parando demasiado, ¿no? Viendo, contando los niveles de poder, todo eso, ¿no? Pero bueno, sigamos ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 espera ¿Tan rápido pasó un billón? ¿What? Exacto A ver, este es del... Sí, este es cuando usa el sandanga y todas esas cosas, ¿no? Pero... ¿Un billón? O sea, no contaría después de... Por ejemplo, después de 900 mil, todo eso No, 900 millones No, 900 millones Debería también contar después Subir a... Por ejemplo 100 o 10 mil millones O 10 mil millones Así, ¿no? Pero de frente se pasó al billón De frente se pasó al billón Porque todavía ni siquiera llegaban A los... 10 mil millones 100 mil millones Todavía no llegaban Digo nomás Sí, este es el segundo grado El Super Saiyan del segundo grado Un billón punto... Ya saben Este es cuando lo hizo adentro de la sala O sea, adentro de la habitación del tiempo Eh... La sala de los Cell Games 36 millones Eh... Super Saiyan de la sala de los Cell Games 1.8 billones Aquí como que ya se disparó muchísimo Los niveles de poder hay que admitirlo, eh Tampoco esto no puedo considerarlo como... Eh... Tan oficial Este no, por si acaso Es una opinión de cada uno El Super Saiyan de tercer grado 1.3 billones Ok Aquí a Goku ya terminó de entrenar Todo eso y ya está en los Cell Games, ¿no? Que tiene 45 millones Me gustan las músicas O sea, las músicas En vez de... Como hay algunos Que ponen así Música Y no te atraen mucho Te aburren Pero estas músicas no Estas músicas te mantienen Bien viendo a la expectativa Viendo... Eh... Las comparaciones de los niveles de poder De Goku y... Y Vegeta En cada saga Eh... Que tuvieron, ¿ok? Están muy bien las músicas En serio Te motivan a seguir viendo el video Música Super Saiyan Goku El poder del... Del... Del Super Saiyan El 50% de poder ¿No será el Full Power? O bueno, es la mitad, ¿no? Es lo que él utiliza Después ya utiliza todo el Full Power 1.125 billones Música Ya ese es el... Super Saiyan Full Power ¿Vale? Tiene 2.25 billones Música A ver... El... El... Poder del Super Saiyan De Vegeta En los Hell Games 2.4 billones El... Goku Super Saiyan Ya cuando va... Va... A sacrificarse ¿Ok? En los Hell Games ¿Vale? Lleva a Cell... Al planeta de Kaiyo-sama Donde él explota y muere Música 1.5 billones Música Goku en el otro mundo 47... 47... 47 millones 200 mil Música 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 Goku en el otro mundo Creo que esta imagen es sacada de un videojuego, ¿eh? Miren, miren la cara de Goku Esto... O sea, es sacado de un videojuego, se nota Música 2.25 billones Música Creo que esa es la transformación del Super Saiyan que usó en el otro mundo, ¿no? Cuando se enfrentó contra Freezer, la fuerza Ginyu, ¿no? Y estaba con Paikuhan en el infierno para controlarlos Música Este es el Super Saiyan ya original del otro mundo, 2.36 billones Música 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 Este es el Super Saiyan combinado con el Kaioken que utilizó con Paikuhan Música 4.72 billones Música 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 Aunque parece un poco parecido decir millones con billones, ¿no? Pero ya notan un poco la diferencia, ¿no? La pronunciación entre millones con M y billones con B, ¿ok? Música 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 Vegetta posicionado con Baviri, 60 millones, ¿vale? Cuando está siendo controlado, o bueno, cuando está pre a ser controlado, o después de ser controlado Música Música Aunque aquí dice post Baviri, eh, potencial, ¿no? O sea, su potencial desbloqueado, ¿vale? Después, después de ser controlado con Baviri, y le liberó los poderes, ¿no? Porque le causó mucho sufrimiento e hizo superar sus, sus poderes, ¿ok? Música Música Esta es ya la transformación del Majin Vegeta Música 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 Ah, vale, este es el 2 Este es el 2 6 billones Este es el Goku de la saga Buu, 60 millones Mmm, si Goku Super Saiyan en la saga Buu, 3 billones Mmm, por lo menos se respeta esto, ¿no? De que sí o sí Vegetta quiso obtener más fuerza Para estar al nivel de Goku O ser más fuerte, pero al final Estuvieron iguales Aunque Vegetta le podría sacar Un poquito más de ventaja, ¿no? Un poquitito, pero... Porque Trunks dice, ¿no? Es posible que Goku, ahí Sea igual de fuerte que su padre, ¿no? Aunque puede ser que gracias a la semilla Senzu Pues... Se haya vuelto un poquito más fuerte Puede ser por eso también, ¿vale? Super Saiyan 2, Goku, Saga de Buu Este es el Super Saiyan 2 2, 6 billones, ¿vale? Sí, en su pelea estaban iguales Pero después de que comió las semillas Senzu Creo que Vegetta sí se volvió un poquito más fuerte ¿Vale? Este es el Super Saiyan 3 12 billones Vale, ¿ok? 9 billones El Super Saiyan 2 La final explosión La explosión de Vegetta, 9 billones Vegetta aceptando que Goku es más fuerte Ok ¿Qué dice? Vegetta, eh... Termino de Z Ok Este es en GT, ¿no? 137... Pun... 137 millones 500 mil Sí, este es GT Vegetta, Saga de Babies Versus Baby Goten Y Gohan, ¿no? 180 millones Este es el Super Saiyan, ¿eh? 9 billones En GT Aunque si el Super Saiyan 2 de Goku Tenía 6 billones Y recorremos que el Super Saiyan 3 multiplica por 4 El Super Saiyan 2 No sé, como que 12 billones no encaja, ¿eh? 6 por 4, ¿cuándo sería? Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Super Saiyan, Vegetta, Baby... 0.45 trillones Increíble que se haya pasado ya los trillones, ¿eh? Increíble Y este es el Super Saiyan Full Power Super Saiyan 3 Goku La saga de Buu Full Power Vale, no es que esté en Full Power realmente O sea, solamente que es lo mismo Pero como estaba vivo, pues Se le disminuía rápido la energía Y por eso se destransformó En la... Ya cuando está en la batalla de los dioses Ahí ya domina por completo el Super Saiyan 3 Y ya pierde ese defecto, ¿vale? Ahí sí se podría considerar Full Power Pero... Aquí en la saga de Buu no No se le puede considerar Full Power Tenía limitaciones el 3 Porque si era así, entonces Goku Se hubiera cargado a Buu Si lo tenía en Full Power Se lo hubiera cargado Se lo hubiera matado A ver, Goku... Este es ya la Super Genkidama, ¿no? 240 billones Ya, este es Goku, término de Z Sí, este ya es en GT, ¿vale? Cuando estaba peleando con... Ups, 150 millones Goku, término de Z versus Ups Ah, este recién es el de Ups 24 millones en estado base Entonces lo anterior Era en el torneo, ¿no? Cuando pelea con Ups Y en el torneo Bueno, está chiquito Vale, vale Y en este ya es cuando Ya entrena ya Ups Ya que Ups domina muy bien ya su poder O sea, en... Donde está Kamisama y Mr. Popo, ¿no? Ok En el templo Eh, aquí Goku, término de GT Versus 90 billones Ah, que este es comenzando GT O sea, ¿qué cojones, tío? Niño, Goku Comenzando GT 9 9 ¿En serio? A ver A ver Kid, Goku Sí Eh... Dragon Ball Saga de... Black Stars Ah, sí De las estrellas negras, ¿no? Ok 90 millones O sea que cada vez se va volviendo más fuerte Vale O mejor dicho Va recuperando sus poderes Pero su tamaño no Vale Super Saiyan Kid 4.5 billones Vale Este imagino que es cuando pelea con Lessica Este ya es la sala de Baby 9 millones 9 billones Digo que te voy hablando Super Saiyan Kid Buu En la saga de Baby Vale 450 billones El Super Saiyan 2 Kid Goku Saga de Baby 900 billones Super Saiyan 3 Eh... 3.6 trillones O sea que VGT en GT Se... Se especializó en... En... Hacer el entrenamiento Pero con solamente el Super Saiyan Vale Potenciar muchísimo el Super Saiyan O bueno Hacerlo muchísimo más fuerte el Super Saiyan Que cualquier otra transformación Ok Por eso es que el Full Power Pues tiene mucho poder Es lo que puedo deducir ¿No? Eh... Ya esta es la saga de Baby Tyron Ya ok 10 billones Este ya cuando pelea con Baby Vegeta Ok Eh... Super Saiyan 3 Ya lo domina un poco mejor Pero nada más 4 trillones Ah... El monito Ahí está el monito Saru De... La saga de Baby Con el se transforma en Saru 5 trillones A ver en la... Este de Super 17 100 billones A ver aquí cuenta los dos Eh... La saga del androide Super Número 17 Y la saga de los... De los dragones oscuros ¿No? Bueno aquí le ha puesto Shadow Dragon O sea... Dark Dragon Lo hubiera puesto Los dragones oscuros ¿No? Pero bueno Sigamos Su transformación de Super Saiyan 5 trillones Que es igual de fuerte que el mono O sea... No lo veo tan acertado Y aquí Golden Ya... Eh... El poder Fue poder... O sea... 40 trillones ¿Vale? O sea que el poder máximo que tiene el mono Saru En transformado en Super Saiyan Y Golden de Vegetta En la saga de los dragones oscuros 50 trillones El Super Saiyan 4 40 trillones El Super Saiyan 4 full power 50 trillones A ver Goku de la saga Super Número 17 Y la saga de los dragones oscuros 100 billones En estado base Super Saiyan Goku 5 trillones Y ya el Super Saiyan 4 A la... 400 trillones Y aquí el Super Saiyan 4 De Vegetta De 400 trillones 400 Bueno... Están iguales Aunque Goku Si era más fuerte que Vegetta Solamente que... Goku pues estuvo muy débil Y ahí obviamente se vio la diferencia ¿Ok? Aunque Bulma dijo de que las máquinas plus Le iban a ser más fuerte Y todo eso Super Saiyan 4 de Goku Pues este cuando está ciego ¿No? Cuando el dragón de 3 estrellas lo ciega ¿No? 200 trillones No es que se haya vuelto más débil Solamente que pierde la visibilidad Nada más Pero como él siente el ki pues Puede ganarle Pero bueno aquí le ha puesto que es más débil El Ultra FP del Super Saiyan 4 Dos cuatrillones Dos cuatrillones Aquí le ha puesto cuatrillón Pero... Si vas a contar de dos a más Sería dos cuatrillones ¿Qué hice? Eh... Vegetta El... Yo son Goku I free and return ¿Este de qué es? ¿De Super? ¿O es de Dragon Ball Heroes? Mmm... ¿O es de la película de Broly? 65 millones ¿Eh? 3.25 millones En Super Saiyan La batalla de los dioses Ok Este si es de la batalla de los dioses 67.5... 67 millones Punto 500 mil Y en Super Saiyan Tiene 3.375 billones Bastante Bastante El Super Saiyan 2 6.75 billones Imagino que también pondrá Cuando Vegetta se enoja ¿No? Y por un momento Pudo superar a Goku En Super Saiyan 3 Lo que si me da a entender Es que Vegetta Pues le gustó más potenciar Tanto O volverlo mucho más poderoso Controlar muchísimo más El Super Saiyan 1 y 2 Que transformarse en 3 Todo eso ¿No? Porque sabía que no le iba a beneficiar tanto Pero Porque Disminuía mucho Su Su Ki Se disminuía mucho más rápido Algo que Goku ya controló Pero bueno Pero él decidió Eh Volverlo mucho más poderoso Y mejor controlado El Super Saiyan 1 y 2 Para ¿No? Porque si no Entonces no tendría sentido Que cuando se enfade Supera el 3 Por eso Digo nomás Aquí cuando se está enfadando 67.5 billones Buenas músicas escoge Tengo que admitirlo Muy bien Maki Muy muy buenas músicas Eh Si Este ya es Vegetta Enojado Furioso Todo lo que quieran decirle 3.375 trillones A ver Esta es la Super Garly Hum El Super Saiyan De Vegetta 675 trillones Este es cuando le ofrece comida a Whis Y le pone cero Cero ¿En serio? Bueno Sé que Vegetta puede disminuir por completo sus poderes Pero eso no No tiene nada De malo O sea Cuando él le ofrece comida Todo eso se le rompe Todo eso Porque Obviamente es muy poderoso Y Como no sabe usar nada De con No sabe cocinar Todo eso se le rompe ¿No? ¿Ok? Pero no es que tenga cero de poder Digo nomás Me encanta la imagen de Whis Es que en serio Joder En serio Está muy bueno Aunque hay que admitir que Whis Si es delicadito Es un poco Que se parece como gay ¿No? Pero bueno Sigamos Ya este es después del entrenamiento Bueno El entrenamiento con Whis Tiene 72.5 trillones Vegetta Ah Bueno Que ya comienza a obtener el poder de Super Saiyan Blue ¿No? Lo comienza a desbloquear ¿No? Como Goku ¿No? Que los dos comienzan a ver que tienen un poder más allá del dios 7.25 Quintillón Bueno Aquí sería quintillones Pero bueno Sigamos A ver Goku La Genkidama universal 5.9 Cuatrillon Aunque la escena de GT Que Goku lanza la Genkidama La Ultra Genkidama Es muy épica Hay que admitirlo Es muy muy épica Y en latino Pues es genial Goku Yo soy Goku En Frame Return O sea El retorno de sus amigos 67.500 millones Entonces esto debe ser de De la película de Goku y sus amigos regresan Cuando aparece el hermano de Vegetta Debe ser eso ¿Ok? Porque así se llama Entonces la anterior de Vegetta Que parecía como la imagen de la película de Broly Pero era de esto De son Goku y sus amigos regresan Vale En Super Saiyan Tiene 3.375 billones Aquí ya comienza la batalla de los dioses 70 millones En Super Saiyan 3.5 billones Super Saiyan 2 7 billones Super Saiyan 3 28 billones Y aquí está totalmente controlado No sufre eso de gasto de energía Aquí está totalmente controlado La energía de los 5 guerreros Z 70 billones Ah vale Esto es cuando reúne energía Y al final Pues con eso no puede vencerlo Y después ya hacen la rondita Para que se transforme en Dios Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Goku Energía de todos Ok Esto es cuando están haciendo el ritual Para que se transforme en Dios 3.5 billones Y este es el Dios 1.4 Cuadrillon El Super Saiyan Dios inicial Goku adaptándose A la transformación del Super Saiyan A la transformación del Super Saiyan Dios 2.4 Cuadrillones Super Saiyan Aita Este ya es el poder Casi máximo del Super Saiyan Dios 3.6 Cuadrillones Super Saiyan Super Saiyan Goku Con el poder del Dios absorbido 3.5 Cuadrillones Vale Este es adaptándose al Super Saiyan Dios En esencia Cuando todavía lo tiene adentro Y después ya Bill le lanza la energía Libera el Dios Y ya se transforma 4.8 Cuadrillones El Super Saiyan Goku En esencia El Full Power Ya 6 cuadrillones Otra vez O sea El final ataque del Dios 7 cuadrillones Vale Vale Ese es el final Cuando ya utiliza Todo el poder del Dios Destruye la energía De Bill De virus Y después se destransforma Vale Y este ya es el Post después de la batalla De los dioses 70 trillones En estado base Sin Super Saiyan 3.5 Cuadrillones Aunque en serio Mayormente no estoy comentando Las caras Pero algunas caras De las imágenes que pone Me parecen muy raras Digo nomás Goku en entrenamiento Con Whis 72.5 Trillones Ah Están iguales Se supone que Goku Es un poco más fuerte O sea Se supone Vegetta No Se queda un poco más atrás Que Goku Pero aquí la apuesta igual Que Entre los dos Pues ya conocen Un poco Se están acostumbrando Un poco Al poder del El poder que tienen De los dioses Es todo eso Y que Pueden ir más allá ¿No? Con una nueva transformación Y aquí la apuesta igual 7.25 Quintillones Bueno Ok Pero yo si tenía entendido De que Goku Si era más fuerte Ok Goku Reviva La saga de Freezer Ok Este es el comienzo De la saga de Freezer 75 Trillones Me encantan las músicas En serio Me encantan las músicas Muy buenas músicas De fondo Ya lo dije antes Pero igual En Super Saiyan Blue Aquí ya liberan El Super Saiyan Blue 7.5 Quintillones Vegetta imagino Que tendrá lo mismo ¿No? Ya Vegetta también Tiene lo mismo 75 Trillones En la saga De la resurrección De Freezer Y si Tiene lo mismo Ok En Super Saiyan Blue A ver Goku Tiempo de entrenamiento En la habitación del tiempo Es esto ¿No? Si En la habitación del tiempo 80 Trillones Después del entrenamiento De 3 años Que tienen En la habitación del tiempo Entrenaron por 3 días Pero en realidad son 3 años Ahí Super Saiyan Blue Goku Ya Después del entrenamiento No Bueno En el entrenamiento Porque dice Training O sea En el entrenamiento En la habitación del tiempo 8 Quintillones 80 Trillones A ver Este ya es La saga del torneo De entre un universo 6 y 7 ¿No? 85 Trillones Goku Super Saiyan Goku Blue Super Saiyan Goku ¿Vale? 4.25 Cuadrillones Bastante Aunque me hubiera gustado Digo no más esto Aunque me hubiera gustado Un poco De que Ya cuando están Ya en Z O de transformaciones Hubiera hecho que Por ejemplo Primero a Goku Lo pone en estado base En la saga de Buu Así Y después a Vegetta En estado base A Goku en Super Saiyan Y otra vez a Vegetta En Super Saiyan Porque su temática De aquí Es Ver Llegar Hasta su transformación Hasta que supere al otro Y después así Que supere al otro Que supere al otro Ahí ya está Ok Digo no más Es un consejo Super Saiyan Blue En la saga Del torneo 8.5 Quintillones Ah Vegetta Se quedó Con 84 Trillones Ya de Super Saiyan 4.2 Cuadrillones Entonces aquí Si sería un poco Más débil Que Goku 8.4 Quintillones Vale A ver Ya cuando ya empezaron Con los billones Trillones Todo eso Ya como Que ya se Después de las manos ¿No? Y si Al principio Me cuadran Me cuadran muy bien Los niveles de poder Pero aquí ya No tanto ¿Vale? Digo no más Porque si esto sigue así Va a llegar al cestillón ¿En serio? A ver Vegetta Copia Sí La copia de Vegetta Ah sí La saga esa De cuando viajan A un planeta Y liberan Un líquido Un líquido Extraño Que puede Copiar A un ser vivo Está Y la copiaron A Vegetta 85 trillones Vegetta Vegetta En la saga Del futuro De Trunks ¿No? Cuando aparece Black Goku Todo eso 90 trillones En Super Saiyan 4.5 trillones 4.5 trillones 4.5 trillones Y aquí pues En Super Saiyan Blue 9 trillones Vamos a ver Goku 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 con el Super Saiyan Blue Kaioken Del universo 6 Si esto lo uso con Hit O bueno En Japones le dicen Hit Pero bueno Es Hit 17 trillones El Super Saiyan Blue De Vegetta En el futuro De Trunks Después de entrenar En la habitación Del tiempo Imagino yo 90 trillones El Super Saiyan Blue Kaioken Por 10 Por 10 85 Quintillones Todavía sigue Goku En la saga Del torneo Del universo 6 Contra el universo 7 Aunque se ve bacane Aquí ¿No? Que realmente No parece el Blue Ya dije Que es como un color Turquesa celeste Pero bueno Vale Goku Verso la copia De Vegetta 87.5 trillones Con el Blue 8.75 Quintillones Vale En la saga Del futuro De Trunks 90 Trillones Super Saiyan Super Saiyan De Goku En el futuro De Trunks 4.5 Cuadrillones Super Saiyan 2 Esto lo uso Con la pelea De Trunks Vale 9 cuadrillones El Super Saiyan 3 36 cuadrillones Nos estamos acercando Después Después Ya cuando termina El Torneo Del poder Todo eso Viene Giros El Super Saiyan Blue Si el inicial En la saga Del Trunks 9 Quintillones Ya 18 Quintillones El Super Saiyan Blue Y aquí el Super Saiyan Blue Con el Kaioken 36 Quintillones Todavía no es el máximo poder Este es el Super Saiyan Blue Del Esto más parece sacado De la película de Broly De la película de Dragon Ball Super Broly Porque miren Miren el diseño El Full Power 90 Quintillones WTF Goku En la saga Del futuro De Trunks What 94 trillones Ah vale Esto es después Obvio Goku vs Arale Vale 95 trillones El Super Saiyan Blue De Goku vs Arale 95 Quintillones Increíble Increíble Que Arale Sea igual de fuerte Que esto Increíble Yo sé que estos niveles De poder No están tan bien hechos Ok No son exactos No son tan Tan oficiales Como nosotros ¿No? Como Como otros piensan Y yo también Pero Increíble ¿No? Que Arale Eso ya es tipo de comedia ¿No? Que hizo En el relleno De que sea igual de fuerte Que un Super Saiyan Blue Ya este es Vegetta De Goku vs Arale ¿No? Cuando se enfrenta Y Vegetta También se enfrenta Con ella 92.5 trillones Ah Este es Antes del torneo De la supervivencia 94 trillones Antes de la última saga De Super 94 trillones ¿Eh? Ya este ya Cuando ya están Ya en el torneo Del poder 95 trillones O ya Cuando ya están Reunidos para ir Ya listo En Super Saiyan Tiene 4.75 Cuatrillones ¿No? En el torneo Del poder El Super Saiyan 2 9.5 Cuatrillones El Super Saiyan Blue 95 Quintillones En el torneo Del poder Ah Este es Otro relleno ¿No? Cuando Goku Manda Por secreto Ok A Hit Para que lo mate ¿No? Y para que Lo utilice Obviamente Todo Todo su poder 96 trillones El Super Saiyan El Super Saiyan Blue Goku Versus Hit 96 Quintillones El Super Saiyan El Super Saiyan Blue De Vegetta En el torneo Del poder Adaptándose 1.9 Sextillón Sabía que iba a llegar Al sextillón Sabía que iba a llegar Aunque yo dije Un poco más ¿No? Pero bueno Ya sabía que iba a llegar Goku Ya Este es Antes del torneo Del poder 98 trillones Goku Obviamente Restringiéndose ¿No? Contra Krillin ¿No? Vistiendose Esa Esta ropa Este traje Tartuga 98 Millones El Super Saiyan Goku Antes del torneo 4.9 Cuadrillones Super Saiyan 3 39.2 Cuadrillones Este es Cuando comienza A reclutar Al número 17 ¿No? Y se transforma En 3 Super Saiyan Blue Si 98 Quintillones Goku Versus La exhibición Zen ¿No? La lucha De exhibición Zen 99 Trillones Este es Creo que Cuando Antes del torneo Cuando se recluta Gohan Cuando se recluta Bu ¿No? Y Pelean con el universo 9 ¿No? De los lobos Super Saiyan Goku Si En Super Saiyan 4.95 Cuadrillones El Super Saiyan Blue 99 Quintillones Super Saiyan Blue Con el Kaioken 198 Quintillones Bueno Finalmente Aquí Goku Ya llegó Al torneo Con el poder Vale 100 Trillones Super Saiyan Goku 5 Cuadrillones Super Saiyan 2 10 Cuadrillones Super Saiyan 3 40 Cuadrillones Esto lo utiliza con Kale Y con Kefla No, no Con Kale Y con Kavlifla Porque Kavla Es la fusión Vale Super Saiyan Got Vale 2 Quintillones Este es cuando ayuda Heats Creo Si El Super Saiyan Blue 100 Quintillones Super Saiyan Blue Con el Kaioken 200 Quintillones Por 10 Un sextillón También utiliza El por 20 Ahí está el por 20 Dos sextillones Superó a Vegetta Por un poco Que dice Super Saiyan Blue Vegetta Adaptándose a Jiren El final Flash Este es todo el poder Del final Flash 4.75 Sextillones Goku Goku De la Genkidama De todo el universo 7 De los que están reunidos 2.5 Sextillón Aunque creo que el único que no levantó las manos es Vegetta Creo Super Saiyan Blue Cuando le lanza La La Genkidama 2.6 Sextillón 3.5 Sextillones Cuando hace Lanza la Genkidama Y se transforma en Blue Con el Kaioken Por 10 Por 20 4.5 Sextillón Entonces Va a poner el Ultra Instinto Acá O la Doctrina Egoísta Como realmente se llama Aquí ya viene La Doctrina Egoísta La primera Cinco Sextillón ¿Qué es esto? El Super Saiyan Blue Evolution Ah, sí Esta es la nueva fase del Blue De Vegetta Inicial 6.5 Sextillón La Doctrina Egoísta La segunda Fase 10 Sextillones Este es cuando Lo utiliza Con Cafla El Evolution De Pry Boss De Vegetta 9.5 Sextillones Aunque En serio El pelo se parece Mucho Al de la película De Dragon Ball Super Broly ¿No? El color ¿No? Porque así es El color Del Blue Dragon Ball Super Broly La película 10 trillones No, 100 trillones Que estoy hablando A ver Super Saiyan Vegetta Dragon Ball Super Broly Ya 5 cuadrillones El God Dos quintillones Que Nadie pensó De que ¿No? De que Vegetta Se iba a transformar En el God ¿No? Pero aquí lo pusieron Un poco También por el Fanservice ¿No? Porque Si no También lo hubieran Hecho En el Torneo Del poder Pero no lo quisieron Hacer El Blue 100 quintillones Vegetta De la saga De los prisioneros Ah Este es El comienzo De la saga De Moro 112 trillones En Super Saiyan 5.6 Cuadrillones El Dos 11.2 Cuadrillones El Blue Digo El Dios El Dios El Dios El Dios Rojo ¿No? 2.24 Quintillones En el Blue 112 Quintillones Y el Evolution 2.24 Sextillones Increíble El inicial A ver que dice El Evolution Contra El control Del espíritu Ah Este es después De que regresó De Namek ¿No? Eh Si Digo de Namek Ya hablando Del planeta Yadorax Cuando ya Tiene un poco Del Más del control Del espíritu ¿No? Cuando Cuando fue entrenado ¿No? Por los Yadorax O bueno Por el que mandaba En el planeta Yadorax ¿No? El que le enseñó Goku A el Zunkanido 11.2 Sextillones A ver A ver ¿Qué es esto? El tercer estado ¿No? El 10 Sextillones Vegetta 5.7 5.7 Cuadrillones Super Saiyan 2 11.4 Cuadrillones Aunque la ropa De Vegetta En giros Era un poco Diferente ¿No? No era tan azul Era Era Ploma ¿Vale? Pero bueno Sigamos El Super Saiyan Dios Rojo 2.28 Quintillones Aunque creo que en las siguientes temporadas Si creo que fue así su traje Si Pero En las primeras Cuando Estaba en el planeta Ese de Muchos planetas Ahí Con un candado Y Cuando Estaban peleando Con Canva Pues Su Su ropa De Vegetta Era Ploma ¿Vale? Tenía la armadura Todo Pero la ropa Era ploma Bueno Bueno Sigamos Super Saiyan Blue 114 Quintillones Super Saiyan Blue Evolution 114 Sextillón Este Este lo hubieran denominado Blue Porque Aquí Si Corresponde El color Pero el otro Que era celeste O turquesa Lo hubieran llamado ¿No? El Super Saiyan En inglés Tanto Turquesa ¿No? En inglés Hubiera quedado White Digo nomás A ver Eh Pre-Deathful Super Saiyan Blue The Dragon Ball Heroes 11.4 Sextillón Alá Ya este Ya es el Ultra Instinto 100% Eh La doctrina Egoísta 100% Que utilizo En el torneo 12 Sextillón El inicial Sí, sí Pero ya es Totalmente Al 100% ¿Vale? Pero es el Inicial Vegetta En la saga De la supervivencia De Granola 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 ¿No? Bueno 114 trillones Este debe ser La saga del manga ¿No? De Granola 5.7 Cuadrillones O sea Vegetta Ya está a punto De terminar Todo Le falta poco Pero a Goku Todavía le falta Super Saiyan Dios 2.28 Quintillones Super Saiyan Blue Evolutión 11.4 Sextillón El Super Saiyan Blue Evolutión De Vegetta Con el Hakaishi Controlado 11.4 Sextillón Ah Vale Esta es la nueva Transformación Modo Vegetta God ¿No? Que parece Un Super Saiyan 3 Pero sin ser Un Super Saiyan 3 Digo nomás Eh 13.68 Sextillón A ver Este es Ya El Poco más Controlado Lo tiene La doctrina Egoísta 12.6 Sextillón Por fin Goku Llegó A Broly Dragon Ball Super Broly 105 Trillones Creo que Vegetta No se va a mover De ahí O sea Ya Ahora va a continuar Con Goku Hasta el final Super Saiyan 5.25 Cuadrillones 100.25 El God 2.1 Quintillón Solamente está mostrando Las transformaciones Que utilizan En cada temporada En cada saga Todo eso Por si acaso No van a repasar Cada saga Si Super Saiyan 1.2.3 Así no O sea Todas las transformaciones Que utilizan En cada saga O en cada película ¿Vale? Por ejemplo Si Goku En una saga No utiliza El Super Saiyan 1.2 Solamente utiliza En toda la saga El Blue O el God Solamente mostraría El Blue Y el God ¿Vale? El Super Saiyan Blue De Goku Ya Aunque se ve genial Esto en póster Debería ser genial Esto 105 Quintillón Ya Aquí ya llegó A la saga de Mor Ya llegó A la saga de Mor 110 trillones Y creo que todavía Falta lo de Giros ¿Eh? Porque Vegetta Está en la saga De Granola El Super Saiyan 5.5 Cuadrillones El Super Saiyan 2 11 Cuadrillones Super Saiyan 3 44 Cuadrillones Y todavía Te marca Con una 3 ¿No? Miren esto O sea Esto es genial Te marca Con una 3 Es genial Tío Yo pensé Que iba a ser El este De amor y paz Pero no O sea Te marca Con una 3 Ahí En toda la cara El Super Saiyan En Got Rojo 2.2 Quintillones A ver Goku en Nivea Fui Moment Ya 55 Quintillones El Blue 110 Quintillones En esa parte Será cuando Entrena Con Con el ángel Con el hermano De Whis ¿No? Que no me acuerdo Que era un Integrante De la patrulla Galáctica A ver Ya Este es un poco Más controlado La doctrina egoísta ¿No? Después de su entrenamiento Que tuvo con El hermano De Whis ¿No? El que Es también Un ángel 5.5 Sextillones El Goku Ya La doctrina egoísta Full power Full power En toda esa saga Ya de moro 11 sextillones Aunque imagino Que pondrá La versión gigante ¿No? Ya 13.2 Sextillones El final El signo final Tío 11 sextillones Increíble De aquí Creo que vendrá Lo gigante El master El master Ultra Instinct Que Lo hubiera puesto El amigate No Goku Pero bueno No importa 13.2 Sextillones Alá ¿Qué es esto? ¿Esta no es la versión gigante? No, no O puede ser 9.6 Cestillones Aquí está El que es de su aura Todo eso Se convierte en su aura En estado sólido Todo eso 13.5 Cestillones Y la saga granola ¿Qué? Y... ¿What? ¿Y la de... ¿Y la de Dragon Ball Heroes? A Vegetta Lo pasó antes ¿O será que lo ha hecho así? Porque Vegetta No tuvo una transformación Así que digas Que tan fuerte es En giros Por eso es que A Vegetta Lo puso primero En giros Y después En la saga granola Pero aquí a Goku Imagino que a giros Lo pondrá último ¿No? Creo que es así ¿No? Porque en giros Goku tiene más fases Corréjame si me equivoco Pero creo que va por ahí Por eso aquí Aquí a Goku Lo ha puesto En la saga granola Primero Y después giro Imagino yo Ok La saga granola Punto 4.56 Cuadrillones Y el super saiyan 5.7 Cuadrillones El super saiyan El super saiyan 2.28 Quintillones Lo ha combinado El super saiyan God Con el 91.2 Quintillones No me acordaba Si en la saga granola En el manga Aparecía esta transformación Del super saiyan Dios rojo Me lo pueden decir En los comentarios Yo creo que me he olvidado Super saiyan blue 114 Quintillones El super saiyan blue Ahí combinado Con el Wigambet 4.56 Sextillones Sextillones Porque el otro es Sextillones Vale Este es la saga granola El Ya saben El ultra instig 13.68 Sextillones O sea Ya lo alcanzó Ahora tiene que superarlo Ya O sea Perdiendo ahí Energía ¿No? Perdiendo fuerza vital Ahí 9.8 Sextillones Entonces aquí Decreciendo su ¿No? Su energía Su vida En giros Sabía que iba a poner Giros al final Sabía que iba a poner Giros al final Joder 120 trillones Ya me lo veía venir Porque parecía muy raro Pero bueno Ya expliqué ¿No? Super saiyan 6 cuadrillones Ah el super saiyan Berserk Vale Este es cuando Tocó a Kambar Y Como que la energía Maligna Se apoderó de él ¿No? En super saiyan 2 Y ya está Aunque acá Está en super saiyan Pero bueno 9 cuadrillones El super saiyan 2 12 cuadrillones El super saiyan 3 48 cuadrillones El gote 2.4 Quintillones Super saiyan blue 120 Quintillones Super saiyan blue Con el Kaioken Por 20 2.4 Sextillones La doctrina egoísta De Giros De Goku 12 Sextillones Este es cuando Terminó de entrenar Creo con Daishinkan ¿Vale? Por eso es que Tiene su ropa ¿Vale? Ok Y hay que admitir Que en Giros Cuando aparece Goku Aparece de una forma Épica Y saca volando A todos O sea Ya domina Mayormente El poder De la doctrina egoísta Que dice Más traer Un reinstinct Dragon Ball Heroes 14.4 Sextillones Ya superó Vegetta Oye Que acabó What? A ver Este es el final Del Video ¿No? That's the end Of the video Be sure to subscribe A ver Quiero leerlo Bien Aunque esto Es un poco Que no puedo leerlo Pero bueno Ya Aquí ya se está despidiendo ¿No? Denle like Denle ¿No? Denle me gusta Suscríbanse Si les encantó El video Todo eso Y que le hagan saber En los comentarios ¿No? Que opinan Acerca de los niveles De poder Todo eso Imagino que está diciendo eso Si No digo Ya ves Que dejen en la sección De comentarios Si están de acuerdo O no Con los niveles De poder Que el mismo ha dado Vale Ok Eso es todo Y nos vemos En el próximo video Interesante Y bueno Aquí acaba Esta reacción De los niveles De poder De a través De todas las sagas De Goku y Vegeta Vale Ya dije En el principio De los niveles De poder Me pareció un bueno Pero después Ya como que Se desbalanceó Y como ya dije De que Rápidamente subió Al pillón Cuando debió haber pasado Por los otros Vale Yo lo digo Así que bueno Si les ha gustado Esta reacción Pues me lo pueden Decir en los comentarios También Si tienen alguna opinión ¿No? Sobre el video original Sobre mi reacción Si me he equivocado En algo También me lo dicen ¿No? Y también Sus opiniones Obvio Yo soy Luis XQ20 Y nos vemos Hasta en una siguiente Reacción Ah Y le envío Un gran saludo A Maki ¿No? Y si algún día Dragon Ball Z Maki ve mis videos ¿No? Ve esta reacción Pues me puede comentar También ¿No? Que le ha parecido Aunque él hable inglés Pero bueno Espero que me haya podido entender Nos vemos Chao